La historia de la Franca Costera de Asunción 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 Esta es la parte donde está el Parque Caballero O cualquier barranco Esto es lo que se conoce como bañado Es territorio del río Acá está el agua y está en condiciones normales 57 Esto puede subir hasta la 63 Y puede bajar también Puede haber una diferencia de 9 metros Esta es la altura de la costanera Ese relleno que se hizo a cota 64 Que es la cota hipótesis del proyecto A partir de esto la idea es ir haciendo otros módulos Hasta dejar la mitad del bañado norte Y parte del bañado sur Ya no sujeto a inundaciones Crónica de una inundación anunciada No es novedad la inundación Recién estábamos hablando con el padre Pedro Velasco Bellísima persona que me honra con su amistad Y con quien hemos trabajado estos temas En la organización que él maneja Lo van a escuchar ahora Que él dirige Y esto no es ninguna novedad Esto es un recorte de diario Están bastante malas condiciones Ya del 98 Y resulta que llegamos al 2014 Y no estamos iguales Estamos un poquito peor Porque el problema es más grande Este es el comportamiento del río Por eso decíamos justamente con Pedro Que no es novedad la inundación La inundación va a venir Lo que no sabemos es cuánto va a subir Estos son los años Estos son los metros Acá una subida máxima Una bajante máxima Nos olvidamos ahora Porque hace como 14 años No hay inundación Siempre va a haber El crecida va a haber Si no es este año El próximo año Si no el siguiente ¿Por qué sucede esto? Sucede esto Porque Hay mucha pobreza en el país Hay desempleo Hay una migración Del campo a la capital Hay falta de políticas públicas En temas de desarrollo social De vivienda De otras cosas La gente busca oportunidad De estar bien en la ciudad Hay una mezquindad política Y una Un desinterés Y una irresponsabilidad Y también hay que decir Hay falta de compromiso Y de protagonismo De la sociedad en general Los países que funcionan No funcionan Porque funciona solamente Su gobierno Funcionan las sociedades Y son las sociedades Las que le exigen Al sector público Que funcione Como tiene que ser Tres Una solución definitiva Sostenible Integral Y para todos Bueno Eso se supone Que es el plan maestro La franca costera Un convenio Entre la municipalidad Asunción Foro Latinoamericano De ciencias ambientales En el año 93 Se sacó el plan maestro Es una suerte De anteproyecto Estos son los componentes Del plan maestro Se rellena Algunos sectores Se recupera humedales Se hace saneamiento ambiental Se hace la avenida Costanera Organización Barrios de viviendas sociales Consolidación de barrios Relocalización Indemnizaciones Parques Emprendimientos privados Y mejoramiento socioeconómico De esa población En aquel momento Se hizo un equipo técnico Transdisciplinario Se trabajó mucho Pero también Nos fuimos a trabajar Con la gente Casualmente Esto es cansado Acá están los componentes Ambientales Económicos Urbanísticos Sociales Este es un proyecto De desarrollo social Y componentes legales Y de gestión Cómo se hace todo esto Hay una ordenanza Que aprueba El plan maestro Del 34 Del año 96 Una Un proyecto más De papel que tenemos Está demostrado Que sí se puede El cuarto titular Los estudios de factibilidad Así lo han demostrado Y el proyecto Costero del vicentenario La primera factibilidad En el 96 Técnica urbanística Social Ambiental Económica Financiera Legal Institucional Municipalidad Asunción Gobierno central Vít Se iba a hacer Todo el bañado norte Se anunció Que había El dinero Para hacer Todo el bañado norte Y ahí Metió La Pola La Politiquería Entonces No se hizo Bueno Fuimos al año 2005 Segunda factibilidad Nos besamos Todos la boca Cuando el congreso Iba a aprobar esto Y Ahí está No se hizo otra vez Hubo una pelea Entre el intendente Eran del mismo color No sé qué cosa Y luego lo mismo No se hizo Las mezclindades políticas Demostró Que se puede hacer Y lo que sí demostró Son los hechos Para los que no creen Los estudios La técnica Etcétera Los hechos El proyecto costero Bicentenario Se empezó con estas tres Avenida costanera Tres componentes Parque costero Barrio de vivienda Interés social Eso se puede ver Está hecho Uno de los primeros esquemas Que hicimos Los planos técnicos Eso está construido Se toca Este es el proceso De toda esa cuestión Que fue muy transparente Ahí está El proyecto De la costanera Del parque Y el trabajo social El componente social Esto es central En este tipo De proyectos Este se trabajó Con un equipo magnífico Esta es Pompeya Casal Que está por ahí sentada Que dirigió ese equipo También quiero recordar Al ingeniero Pedro Cardoso Y al arquitecto José Ávalo Que eran los jefes De ese equipo Y esto es El antes y el después El con indemnizaciones Y esto es El barrio chino No sé si llegaron A conocer el barrio chino Este Pero no está más El barrio chino También Están Dos barrios Uno en General Santo Y otro en Villaliza Con esta característica Y también Hay un interés Del sector financiero Del sector inmobiliario De hacerse cargo Incluso Esto hay propuestas ¿Verdad? Si significa Que hay un interés En esta zona De parte La rentabilidad En el PFC Están demostradas En los estudios Y en los hechos Más inundaciones O desarrollo urbano ¿Qué queremos? Las inundaciones Ya conocemos Ahora la situación Es parecida a esto Y Más inundaciones Estos son costos De las inundaciones Proyecciones Cómo ha ido creciendo La población Cómo va a seguir creciendo Si no se hace nada Y se está hablando De algunos Ya hablan De que esta inundación Va a costar 80 millones de dólares Acá dice eso Creo que es un poco menos Pero lo mismo Desarrollo urbano La otra cara De la moneda Para los bañados De Asunción Y es esto Eso No es dibujo Es realidad Esto es realidad Y se puede Una inundación Solo la municipalidad En el 90 y algo Gastó 25 millones De dólares La costanera En sí Ese componente Costó 22 millones De dólares Estos son los costos De recuperar 80 dólares 90 dólares 100 dólares De cuesta Recuperar un metro cuadrado En un lugar Que el día de mañana Va a costar mucho más La gran pregunta Queremos hacerlo Tres palabras Para la ciudad Tres poderes de la ciudad Civis, Poli, Curvis El poder del proyecto Tenemos proyectos El poder de la sociedad La sociedad ya ha aparecido En este tema Con la alianza ciudadana Granja-Costera En su momento Y el poder De la concertación política Ya se hizo La concertación política Hay otro poder Que es las personas El equipo técnico Y el trabajo Con la gente Eso es fundamental En todo esto El proceso Participación Y acuerdo Compromiso Con todos los actores Y la constitución Y la sostenibilidad Del proyecto Franja-Costera Que necesita Un soporte político Hay que llegar A participación Acuerdo Y compromiso Apílogo Para la acción Una iniciativa ciudadana Dos opiniones Muy calificadas Estas organizaciones Estas instituciones Están convocando A la sociedad Solicitando Al gobierno Y de la municipalidad Que se encare En forma definitiva Esa Están todos invitados Este señor Alan Label Dice que es más caro Ahí está el titular Y esto es el doctor Ramón Folk Que dice Que el proyecto Franja-Costera No le pone Compuertas al agua Ni dispone Altaneramente Sobre la vida De las gentes Se limita A reencauzar Las cosas Que ya tienen Causa Y ganar recursos Vendiendo buena lógica Que es el mejor De los productos Que pueden comprarse Y dice Que trae paz Este tipo Asunción 2008 Asunción 2011 Asunción hoy Y la recuperación Y el desarrollo integral De las costas Y los bañados de Asunción Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos